Así se prepara Zapucay, así se prepara El Gallo para el próximo viernes 22. Bueno, la verdad que asistiendo al primer ensayo estuvimos muy metidos dentro del Festival del Chamamé, sorprendido con el Zapucay del ensayo, los diseños conozco todos, un trabajo impecable de Raúl Salazar y haciéndome cargo también de los carros, ese es mi trabajo en Zapucay. Ilustrale a la teleaudiencia, ¿cuál es el tema de Zapucay este año? Bueno, son las mujeres de América, vaya ocasión para rendirle homenaje a las mujeres, las guerreras, las amantes, las compañeras de guerrillas, las mujeres que son protagonistas de América, que fueron y van a seguir siendo protagonistas de América, así que es un tema con mucho color, mucha música, mucha alegría y todo el brillo de Zapucay. ¿Parece que empecemos a conversar con las comparseras? Sí, por supuesto, adelante. Un nuevo año en Zapucay, ¿cómo es tu personaje? Me dijeron que es algo muy especial. Sí, la verdad que es un desafío este año para mí porque, bueno, me dieron el honor de ser Eva Perón y, bueno, la verdad que es algo muy difícil y, bueno, estamos tratando de sacar lo mejor posible. ¿Cómo ves a la comparsa? Bárbara, la verdad que estamos, Zapucay creció mucho realmente, en coreografía, en vestuario. La verdad que, a pesar de la crisis, los chicos pusieron todo. Y, bueno, también los coreógrafos, los diseñadores y toda la comisión que siempre está apoyándonos. Contanos, ¿cómo es tu personaje, Alejandra Tassano? Bueno, yo voy adelante con tres chicas más y somos, cada una representa una raza indígena diferente. Y, bueno, eso es algo. Seguramente con el desafío de este corzógromo nuevo. Y, bueno, a mí, la verdad me gustó la idea. Espero que cuiden la costanera y espero que salga lindo ahí. ¿Cómo es lo tuyo este año, Augusto Fernández? Mira, estoy representando este año a un príncipe azteca de América, o sea, en la primera parte del primer bloque, atrás del carro de apertura. ¿Estás poniendo todas las pilas? Sí, la verdad que no solamente yo, toda la comparsa, toda la comparsa está así, está toda emocionada. Así que esperemos lo mejor para este año. ¿Cuál de las mujeres de América encarnás en este Zapocay 2010, Belén? En este año no me toca encarnar ninguna mujer, ninguna heroína, me toca ser una estrella. Represento la Cruz del Sur, junto con Elena Vallejo, Karina Lencinas y Julia Bernardi. ¿Cómo es esto de abrir la comparsa? Y estamos, en realidad, distribuidas a lo largo de la comparsa y representamos como una identidad de mujer distinta, que es la que encarna en cada una de las heroínas que después van a despertar y van a surgir en el América.